La verdad que emocionante, porque ya hace varios años que estamos comprando el bingo y no nos esperaba, uno siempre viene con la ilusión, obvio, de ganar, porque todo si compramos es para ganar, ¿no es cierto? Pero es como que decís, nunca te va a tocar a vos, pero bueno, y esta vez tocó, sé, la verdad que sé. Bien, y con una historia particular también. Ustedes venden, acá tenemos la promotora que también está muy feliz. Bueno, ¿cómo fue que obtuviste vos el cartón? ¿Por qué vos tenés hoy este número para jugar? Bueno, porque otros años siempre está el nombre de mi marido, de Marcelo, y este año yo empecé a vender con ella en Colonia Viñón, que mi familia de parte de mi esposo son de ahí, así que empecé a venderle a ella y ella me obsequió el bingo por todas las ventas que yo hice allá y cobro todos los meses allá. Y así que bueno, acá está la buena fortuna, así de cuenta que le regalé los 300. Claro, exactamente. Pero ella eligió el número. No, bueno, entonces nada, entonces son de ella. Bueno, contame, bueno, cómo están vendiendo, bueno, vos también sos la promotora, obviamente. Bien, bien, pero aparte es muy especial porque ella es mi tía. Toda en familia. Claro, toda en familia. ¿Asado o cuándo lo van a comer? Porque me imagino que esto termina en asado. No, capaz que mañana. A lo mejor mañana o en el 12, el 1, el martes, porque siempre para estos festejos no importa el día, ¿no es cierto? Bien, en estos tiempos tan difíciles nunca viene mal un poquito de plata, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Y nosotros la verdad que nos hace falta en este momento, como todos, obvio, pero bueno, en la situación que nos encontramos en este momento sin trabajo, la verdad que nos viene muy bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo andás? Que me estoy por madre. Me duele el corazón, te digo, la emoción. Y bueno, hay que tomar las cosas así. Sí, qué alegría, ¿no? Ajá. Pensaba que uno, tanto que trabaja para tener su casa, y creo que esa va a ser la oportunidad para tener la casa de uno, para mi familia. ¿Fue la emoción o el pensamiento apenas escuchaste tu nombre? ¿Te costó llegar hasta acá? Y no quería apudarme porque de emoción no sabés qué hacés. ¿De qué laburás? De changadín a vos en el campo, allá trabajando en changadín también. Y nomás. Bueno, felicitaciones, estoy muy emocionado, pensando en la familia, pensando en los chicos. También, que por las nenas voy a tener todo, que de todo lo que tengo, las nenas. Estamos, gracias. Qué alegre, qué alegre. Gracias. Gracias a vos. Es la segunda vez que me saco el segundo premio. Ya me llevé dos veces el primer premio también. Sos la promotora de la suerte, entonces. Sí, gracias a Dios. Bueno, cuéntame, ¿de dónde sos y quién es la ganadora? Soy de Sebastián Ilcano y la promotora también vive ahí, es docente la chica. Bien, no necesita más que nunca. Sí. ¿Es una clienta habitual? Sí, es habitual la clienta. Una chica joven, todos los años me lo compra. ¿Qué se siente saber que llevas tan buenas noticias para allá? Una alegría inmensa, inmensa, inmensa. Sí. ¿Siempre está bueno porque esto ayuda a vender más para este año? Sí, seguro, sí. ¿Quién viniste? ¿Viniste sola, viniste con gente de allí? Con un grupo de gente de allá y de las áreas, que siempre me acompaña. Siempre muy fieles a Soño Celeste. Sí, sí. Gracias a Dios. Bueno, a la ganadora, contale, decíle que se ganó dos millones. Jimena, te cuento que te acabas de ganar dos millones de pesos, ¿sabés? Porque lo disfrutes con tu hijo.